Platicamos con las integrantes del grupo G6, pues hoy filmaron su primer video que próximamente se va a estrenar, por supuesto aquí en la pantalla de TV Azteca, ¿qué nos dijeron estas chicas? Estamos súper contentas porque también es una gran oportunidad de hacerlo en este gran proyecto que es lo que callamos las mujeres. Bueno, señorita, que ya lo hicimos, están brincando, brincamos de felicidad.